Ingresaron por la puerta principal, los celadores les abren la puerta, no le hacen un registro para el ingreso, tumban la puerta, desorganizan todo el apartamento y llegan a la habitación principal donde teníamos una caja fuerte. Relojes, gafas, los pasaportes con la visa que es como lo que más nos tiene preocupados. Bajan con la caja fuerte en la mano, con una chuspa negra envuelta en ella y salen por la puerta, igualmente la puerta principal, los celadores no ocurrió nada, no pasó nada, nadie dijo nada. La puerta de la caja quedó más de siete horas abierta y nadie reportó nada.